Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Observación de Cambios Climáticos En este programa presentamos nuevamente al promotor campesino Álvaro Flores Castro de la comunidad de Toplitepec, en Guerrero. Nos habla de cómo ha visto los cambios en el clima desde que era niño, cambios en las temperaturas, incendios, cambios en las lluvias y sequías, huracanes. Los cambios de clima se empiezan a notar ya desde hace muchos años, desde el año 1950, 1960. De ahí para adelante como que empieza a haber cambios en las temperaturas, aumento, como que desde ahí empieza a aumentar el calor. Ha empezado a haber cambios, por ejemplo, en las lluvias, ya no son iguales, en estos tiempos mayormente ya no son iguales. Empieza a haber largos periodos de canícula o sequías y otros cambios que se empiezan a notar son, por ejemplo, o son siniestros como vientos fuertes, sequías muy a largo plazo, lluvias muy fuertes, por ejemplo, han perjudicado mucho de los huracanes que han ocasionado, por ejemplo, pérdidas de cosechas y también, pues han ocasionado estos, en estos tiempos, con el aumento de la temperatura, pues también en la vida humana empieza a haber, pues, variedades de enfermedades, en los animales igualmente, por ejemplo, desde allí también empieza a haber muchos problemas, escasez de agua, empiezan a disminuir los manantiales, muchos arroyos o muchas lagunas ya en estos tiempos han desaparecido, ya no existen, ya se secaron. Los incendios, por causa del aumento de la temperatura, los incendios también han contribuido muchísimo y han perjudicado directamente a los territorios de las comunidades. Es en donde se deteriora el monte, ahí aumenta una grave deforestación y erosión, y la erosión de suelo. Don Álvaro, habla también de las lluvias de ahora, que caen fuertes, que llaman por rasos en la región, con la consecuente pérdida de suelos por esta fuerza. Y hoy los cambios que se están ocasionando es que nomás de repente llegan lluvias, pero que caen así como chorros de agua, y estos ocasionen a que las tierras ya no absorban bien el agua, sino que se escurren rápidamente, se va, y la tierra ya nos infiltra mucha agua, y más bien también se lleva mucho suelo. Y si esto en las plantas, por ejemplo, también, ya no lo aprovechan igual. Por ejemplo, las montañas o los montes necesitan estar bien reforestados para que puedan absorber más lluvias, y también los manantiales puedan ser suficientes. Pero lo que está pasando, por ejemplo, en muchos pueblos, en muchas comunidades, en donde se ha ocasionado muchos incendios o deforestación por causa y de las necesidades humanas, por ejemplo, ya se tiene escasez de monte, y es en donde está perjudicando un problema la escasez de agua. En la región se carece como de información. Pues mucho de la región se comenta, pues que si hay cambios, por ejemplo, de las temperaturas ya hay siniestros. En donde más se comenta, por ejemplo, el cambio climático, que lo oigo escuchar, pues es a nivel mundial o a nivel nacional, por ejemplo, por las noticias, no que en muchas ocasiones se anuncia de que ha habido muchísimos siniestros en algunos lugares de la nación, o aún aquí mismo en la República, los siniestros y huracanes, o otros eventos desastrosos, por ejemplo, que han sucedido mayormente aquí en las costas de Guerrero. No cabe duda de que el cambio climático ya está aquí.